Con lo mejor de la música del recuerdo de Hanop Sarri Por querer y ser confiado, este corazón que tengo Se me rompen mil brazos como si fuera un papel Entre cada pedacito llora mi alma enamorada Ya no quiero más consuelos que no sean de tu querer En un mundo traicionero, muero porque soy cobalde Sin valor para vengarme, porque no hay rencor en mi Solo triste y engañado, vivo esperando la gloria Vivo fiel a tu memoria, que más quieres tú de mí Déjame saber En el cuento de hadas, desde niño me contaron Así fui yo persiguiendo, en las nubes uniría Y en nubes y en aguaceros, un día gris se convirtieron Y el ideal que en ti buscaba, se burló de mi nomás En un mundo traicionero, muero porque soy cobalde Sin valor para vengarme, porque no hay rencor en mi Solo triste y engañado, vivo esperando la gloria Vivo fiel a tu memoria, que más quieres tú de mí ¡Gracias!